Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, hoy vamos a hablar de un escándalo que ha ocurrido referente a un youtuber ha sido un escándalo de explotación laboral, entre comillas, así que vamos a verlo 6 horas diarias de lunes a lunes, compromiso y sin ver un euro la oferta de trabajo de un streamer que ha enfurecido a su comunidad el streamer Juan Guarnizo ha lanzado un formulario para trabajar todos los días durante 6 horas a cambio de experiencia bueno pues esto es un escándalo que ocurrió ayer, ya saben que todos estos streamers suelen hacer eventos de este tipo le llaman series, le llaman series, yo lo veo bien pero para mi es un evento de Minecraft donde van a invitados donde generalmente pues vienen muchos tipos de streamers y van influencers y van cosas que hacen que el evento sea más gordo y que todo pues se retroalimente bueno aquí lo hemos visto por ejemplo con Karmalan y esas cosas ¿no? hemos visto como todos los streamers o digamos el Rubius, el Ibai, el Auronplay, el otro, el otro, el Chocas todos los destacados se juntan en un mismo evento para darle buena potencia y retroalimentarse todos eso entre comillas está bien porque es algo que les beneficia a todos pero cuando llega un streamer no tiene con qué llenar el evento y pone un formulario tipo oferta de trabajo para que se le llene para poder tener gente en su evento y tener algo de interés pues ahí ya la cosa cambia y se ha liado gorda este Juan Guarnizo que yo no lo sigo ni sé mucho de su vida ni nada pero he estado oyendo en el día de ayer y bueno pues hoy en cualquier página de videojuegos sale esta noticia, este escándalo vamos a ver qué ha pasado para enterarnos bien bien, vamos para allá el auge de las series entre streamers y creadores de contenido en general ha provocado que la ambición de muchos de estos proyectos sea cada vez mayor organizaciones como Eufonia Studios encargada de macroeventos tales como Squid Craft Games o Shawn Minecraft Games ha aparecido a raíz de todo este tipo de series pues bien, con la llegada de la serie protagonizada por el streamer Juan Guarnizo el dios de todo, la polémica ha saltado por los aires resulta que el streamer latinoamericano pretende hacer la serie single player de Minecraft más ambiciosa del mundo por lo que necesitará una buena cantidad de ayudantes en forma de actores o role players para que la experiencia sea lo más inmersiva posible como era de esperar lanzó un formulario para fichar a diferentes personas en el proyecto sin embargo, una vez entras en dicho formulario, ves algún que otro problema y aquí tenemos el tuit de la discordia Juan el Aniquilador, Juan Guarnizo dice buscamos role players para que el dios de todo funcione necesitamos formar un ejército de role players comunidad del role play, creadores de contenido o no que quieran formar parte de esta historia que estamos haciendo de la mano de Eufonia Studios es su momento y bueno, pues el dios del todo, eso ya el nombre ya me parece pretencioso, no lo siguiente el dios del todo, ya te pasaste Juan Guarnizo con el nombre eso ya es irte de verga un poco pero bueno, el dios del todo o sea, él es el dios del todo y pide ayuda a su comunidad para que vengan a ayudarle en su evento bien, hasta el momento está bien vamos a seguir dice, será un trabajo diario de 6 horas al día de lunes a lunes sin descanso durante todo el mes de septiembre los requisitos, ser mayor de edad disponibilidad flexible saber improvisar un buen micrófono y un ordenador el problema en cuestión no viene a raíz de las condiciones ya que no son extremas sino lo que dará a cambio de este trabajo resulta que la principal intención del streamer es que la gente que trabaje en el proyecto lo haga gratis es decir, sin recibir ni un solo euro o dólar obviamente esto ha provocado un enfado generalizado de la comunidad hispanoparlante ya que pedir tal compromiso a la gente a cambio de experiencia en vez de dinero es algo que la mayoría considera inaceptable el propio streamer ya ha asegurado que muchos trabajadores estarán como muchos dos horas o incluso menos pero eso no quita que la gente tiene derecho a recibir dinero a cambio de realizar su trabajo de forma digna habrá que ver si esto cambia pero todo apunta a que el streamer seguirá con esta dinámica independientemente de la opinión pública bueno, esto es un tema largo y tendido porque si tú eres un streamer bien querido bien querido y tienes un montón de gente que viene y te apoya el evento y tú no lo has pedido pero tú organizas pero claro, cuando quieres hacer un evento muy, muy pro muy, muy pro y de lo más ambicioso que se ha visto el mejor evento de nunca de la historia el dios de dioses cuando quieres hacer eso pues ahí, mano, tienes que soltar la gallina tienes que soltar los cacahuetes tú no puedes traer gente comprometida talentosa con micro con PC ocho horas toda la semana todo el mes de septiembre tú no puedes, hermano traer a esa gente tan comprometida que esté en día y noche contigo ahí lamiéndote el culo todo el día no puedes traer a esa gente si no es pagándole puedes encontrarte un fanático que tenga ordenador que tenga micro que quiera estar por toda la labor todo el mes de septiembre contigo ahí adorándote al dios de dioses puedes encontrar a uno pero con uno no haces todo el evento con una persona no haces el evento necesitas un montón y cuando necesitas un montón de profesionales porque lo que tú necesitas son profesionales vas a tener que pagarle, hermano y si le pagas pues ya no te sale el evento ya no sale a cuenta hacerlo si empiezas a pagar jornales empezamos a perder dinero empezamos a palmar dinero antes de que empiece el evento empezamos con los nervios ya de haber perdido dinero y ya al final ya eso bueno no sale nada seguro nada de nada mi opinión respecto de no solo esta serie sino todas y cada una de las series que hay por ahí rulando que han habido un montón mi opinión es que si no le paga dinero tendrás que responder por lo menos en influencia a lo que me refiero es que si tú montas un evento o el que sea Ibai el otro el otro el que lo monte y los invitados no aportan nada no suman no suman a ese nivel que estamos por lo menos que sumen de que si el invitado lo ha invitado y está el tío bien gracioso y mueve a la gente pues bueno ya suma algo si tú eres un influencer gordo y montas un evento todo lleno de influencers pues ahí sí que te va a sumar porque el que lo vea él el que le vea a ti el que te vea al otro todo entre todos se hace una piña y suman pero cuando tú te quieres hacer el evento tú solo tú solo y montarte el evento por tu cuenta y además traer gente especializada y además que lo piden piden gente que sean bien profesionales que sean bien bien aplicados y que estén ahí todo el día por la labor de lo que vamos a hacer pues cuando tú pides eso tienes que responder ¿y con qué respondes? ¿con qué se responde a día de hoy a la gente que dedica sus horas a ti? que esa es otra o sea la gente piensa que ir a trabajar es lo normal no oye cuando tú vas a trabajar lo que estás haciendo es cambiando tus horas de vida dándoselas a otra persona en este caso el que esté todo el día ahí todo septiembre y todas las horas lamiéndole el culo a Juan Guarnizo pues está regalándole horas de su vida al Juan Guarnizo cuando esas horas tendría que estar con su familia o dedicándolas a estar en la playa o dedicándose a tocarse los huevos haciendo lo que él quiera pero no cuando tú te vas y le regalas tus horas a otra persona pues ahí ya eso tiene que estar pagado y bien pagado eso no puede ser 20 euros y toma y te compra un bocadillo y te toma un helado no eso estoy currando todo el día aquí para tu evento entonces tendrás que pagar vamos que se ha liado y es normal que se haya liado porque esta gente al final se creen que tienen el poder para todo si solo hay que ver el nombre del evento el nombre del evento el dios del todo el dios del todo vale que lo habrás hecho con la intención de crear ahí un evento Minecraft pero no no pero tú te has sentido identificado Juan Garnizo eso dios del todo ¿quién eres? el dios del todo eres tú tú eres el dios del todo pues eres un dios un poquito agarrado del puño cerrado no das el dinero que tienes que dar no le das a los muchachos lo que le tienes que dar estos streamers cuanto más dinero ganan cuanto más forrados están cuanto más dinero se llevan a la bolsa menos quieren soltar menos agradecidos son y es una cosa que pasa siempre la gente que tiene mucho dinero ¿por qué tiene mucho dinero? porque suelta poco porque no quiere soltarlo porque el ansia por dinero no les permite dar dinero a cualquiera sin embargo la persona humilde es la primera que te va a dar un vaso de agua que te va a invitar una cerveza que te va a dar de comer la persona que tiene menos es la que más te va a dar y las personas que más tienen como esta gente esta gente no se les cae la cara de vergüenza de hacer un evento y no darle a nadie una persona humilde un streamer humilde que está haciendo un evento a lo mejor le da vergüenza hacerlo por decir coño y voy a hacer un evento y no le voy a dar dinero a nadie de los invitados ya empieza mal porque él quiere él quiere pero esta gente como son unos poca vergüenza y lo único que quieren es más dinero más pasta más pasta más pasta más pasta porque si no quisieras más pasta te harías un evento de minecraft con amigos tuyos con gente que de verdad tenga el gusto de estar contigo pero ahora que lo pensamos hay gente que realmente tenga el gusto de estar contigo si no es cobrando pues parece ser que no y a la mitad de streamers igual o sea cuando van a los eventos esos no van porque se lleven bien con los streamers van porque el interés por a ver si me gano unos suscriptores por a ver si me llevo dinero por a ver ahí no va nadie por gusto seamos serios y esto pues es más de lo mismo Juan Guarnizo intenta hacer la pirula con un evento ahí el dios del todo que eso ya es la hostia ponerle a un evento el dios del todo eso está bien no le quiere pagar a nadie quiere que todos vengan a currar gratis y salía gorda y bien hecho que está en fin ustedes me lo dicen por los comentarios que opinan de esto que opinan de los streamers que pretenden hacer los eventos esos tan multitudinarios vamos él dice que va a hacer el mayor evento de la historia de Minecraft eso sí sin pagarle a nadie el de protagonista por supuesto el dios del todo y los demás secundarios relleno total los demás son haciéndole reverencias al dios del todo durante todo el evento y de gratis por supuesto de gratis si quieres lo mismo te da un autógrafo o te manda un audio de whatsapp felicitándote tu cumpleaños y ya está eso es lo más que te va a poder dar el señor Juan Guarnizo lo siento mucho pero estos streamers grandes de vez en cuando necesitan un tirón de orejas para que se espabilen un poco que porque tengas dinero a mí me da igual el dinero viene y va la gente es lo que importa abrazo bien fuerte vamos que nos vamos